Memes Vicks, tu página minitequera Memes Vicks, tu página minitequera Me llamas, con tus historias baratas De que ya no me quieres Así que no merezco una oportunidad Y a lo mejor no voy a estar de más Para que pienses en un hombre de este amor Y sepas de verdad que hoy estoy arrepentido Sé que no puedes ignorar Que todavía no me has dejado jamás Y aunque me digas que no va a ser lo mismo Hoy vine aquí a decirte que de ti no me olvido DJ Elvis Navarro, el creativo de las mezclas DJ Elvis Navarro, el creativo de las mezclas Una mala de verdad bacana Quiero una sicaria pa' mi Yo quiero una mala de verdad bacana de gracia Quiero una sicaria pa' mi Yo quiero una mala que me deje y vuelva a me muerda Quiero una que se muera por mi Yo quiero una mala que me deje y vuelva a me muerda Quiero una que se muerda por mi Sicaria pa' mi Yo quiero una sicaria pa' mi Solo somos tú y yo Por ti me he vuelva a me muerda Ya no tengo mi boca Yo quiero una sicaria pa' mi 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 No me hagas suerte Es real Es real Voy a buscar tierra nueva y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas en el juego mortal del amor Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa Me hace sentir que la vida es una sola vida junto a ti Hoy lo siento, caeré en tu juego Verás que me arrepiento por yo decidir amar y no vivir Voy al pueblo en busca de otros besos Me toque tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Voy a buscar tierra nueva y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas en el juego mortal del amor Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa Me hace sentir que la vida es una sola vida junto a ti Hoy lo siento, caeré en tu juego Verás que me arrepiento por yo decidir amar y no vivir Voy al pueblo en busca de otros besos Me toque tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Hoy lo siento, caeré en tu juego Lo siento, caeré en tu juego Gracias.